¿Por qué los chinos advierten a todo el mundo sobre el consumo de ajo? Sé muy cuidadoso con esto. Mucha gente usa ajo y no sabe qué efecto tiene en su salud. Mira el video hasta el final y presta mucha atención a esto. Al final, te daré un increíble remedio casero natural para tu salud. El ajo reduce el colesterol malo, reduce la presión arterial alta y cuida tu corazón. Cuando sepas todo lo que el ajo hace por tu salud, siempre querrás tenerlo en casa. Beneficio número 1. El ajo tiene propiedades antifúngicas. Este tiene un compuesto activo del ajo conocido como alicina. Es conocido por sus propiedades antimicrobianas, incluyendo actividad antifúngica. El ajo se ha utilizado tradicionalmente para tratar las infecciones por hongos. Tanto internamente, a través del consumo, como externamente, aplicando tópicamente. Beneficio número 2. Propiedades antiinflamatorias. La capacidad antiinflamatoria del ajo puede ayudar a reducir la respuesta inflamatoria en el cuerpo. La inflamación crónica está asociada con varias condiciones de salud, incluyendo enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunas enfermedades autoinmunes. El ajo se puede incluir en la dieta para promover la salud y reducir la inflamación. Ahora vayamos a la receta. Este remedio casero que vamos a conocer ahora es la famosa agua de ajo. Este método se utiliza a menudo para extraer compuestos beneficiosos del ajo, como la alicina y otros compuestos de azufre. Machaquemos tres dientes de ajo. Esto ayudará tanto a pelarlo como a liberar sus principios activos. En este momento, me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Faustina Medina que nos mira desde Tamaulipas y Lidia Aquino que nos mira desde Monte Carlos. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ahora agrégalo en un frasco y luego agrega un litro de agua. Llevemos este frasco a la nevera y déjalo allí durante 24 horas. Pasado este tiempo, colaremos nuestra bebida en un vaso. El agua de ajo se consume a menudo por sus propiedades potencialmente beneficiosas para la salud, incluyendo efectos antimicrobianos, antioxidantes y antiinflamatorios. Algunas personas lo utilizan como remedio casero para problemas de salud como resfriados e infecciones, e incluso como parte de regímenes de salud más amplios. Puedes tomar uno o dos vasos al día. Es suficiente. Si lo deseas, también puedes agregar limón o miel para mejorar el sabor. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy. Me gustaría que calificaras esta receta del 1 al 10, para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo. Y que Dios les bendiga a todos grandemente.